Estamos con nuestra amiga Mónica Plaza, que ha venido a visitarnos y le vamos a hacer entrega de una Nex Mojito, una moto eléctrica de 125 con baterías extraíbles que la puede cargar en cualquier sitio y con la que podrá usarla hasta 100 kilómetros de autonomía a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Que la disfrutes. Gracias por ver el video.